como estamos aliens unicornios chicos chicas y chiques sean bienvenidísimos ha llegado el momento de jugar iba a decir iba a jugar ha llegado el momento de jugar cry of fear pero no ya acabamos con cry of fear vamos a empezar con ahora iba a decir de evil within real vamos a empezar con resident evil 2 si se pregunten si voy a jugar el 3 les digo inmediatamente que no porque no me gustó la demo para nada voy a dejar el idioma de las voces en inglés el vídeo por los juegos en español sus títulos y auriculares y ya ok vídeo máximo juntamos hasta que sea difícil de ver ahí siento que no voy a ver nada ok es hora ha llegado ahora déjenme denme un segundillo antes de empezar antes de empezar hay que compartir esto wait a second click su click su click su que no me gusta además de las hojas en las hojas en el Gracias. ¡Hola, Paul! ¿Cómo estás? Lo he seguido ya por 150 días. ¡Wow! Increíble, impactante. Vamos a empezar con la historia de Leon, ya que ganó la encuesta, ¿ok? Tras días de silencio en la radio, el joven policía Leon Kennedy decide investigar por sus propios medios. Lo que Leon no sabe es que lo único que él espera es una espantosa pesadilla. ¡Chan, chan, chan, chan! Vamos a seleccionar el modo de juego asistido, porque ustedes saben que soy malísima en este tipo de juegos. Tengo mucho miedo. ¡Era un zombi! Dice por compartir el stream, Paul. ¡Hola, Maka! Dígame si se escucha bien. Yo me escucho bien y todo eso, porfa. Gracias por darle like al stream, Maka. ¡Se fue la señal! ¡Se fue la señal! Eso es una indicación de que va a morir todo el mundo. ¡Cuidadoo! ¡Cuidadoo! ¡Upa! ¡Upa! ¡Ven! ¡No tienen que ver otras cosas mientras están manejando! ¡Escucha bien! ¡Genial! Un poquito de sangre. Un poquito de sangre en tu camión. Siento que a un zombie le va a hacer Porque es obvio Oigan, tenía la pinta de ser Como mía de Resident Evil 7 Está bastante guapo Leon Les digo una cosa, yo quería jugar con Claire porque Ya que no haya nadie es sospechoso Ya que hay un auto abierto de policía es sospechoso Súper raro Ahí están buenísimas las gráficas Ay, ya me van a empe... Ya no quiero jugar Inmediatamente No, no parece para nada sospechoso que haya sangre Espérate, antes de ir para allá puede que haya una pistolita aquí Mira alrededor Ya viene alrededor Quiero ver si hay una pistolita Estamos en la cosa de policía Si ya sé En todos los juegos Te camina así Y se mira alrededor así Correr Ya, nice Este tipo se cansa rápido Igual que el de De Evil Within Pero sé que sabría con él Es bastante guapo Leon Oh no, oh Investiga la tienda Hay mucho ruido Mucho fuerte No hay una pistolita por aquí Antes de Tú ¿Cenemática? ¿Algo? Ay, 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 ay Algo malo va a pasar Zombie O no, po ¿Cómo cagar el trabajo en policía? Y Me dio un poco asco Fue un poco Un poco de asco Esto es lo que no me gusta Esto es lo que no me gusta De los zombies de Resident Evil Se supone que Deberías poder matarlos De un disparo a la cabeza Pero no se mueren No se mueren así de rápido Bueno, y ahora Cuando vuelva a donde el tipo Voy a ver si hay loot por aquí Llave Ay, se me olvidaba que Odio Odio el inventario De Resident Evil Gastando balitas Voy a ver si hay balitas Por aquí Igual Por si acaso Ah, puedo abrir aquí Ay, están buenísimos Los gráficos Me gustó Gracias por compartir El 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 stream pole Shit Qué bueno Porque me quedaba una bala No tengo balas Corre Ay, ahora sí tengo bala Claire, amor de mi vida No, por favor No, por favor No me hagan jugar esto Si no tengo balitas No me dejes jugando Si no tengo balitas Run Run Y así es como Deja esto auto Botado por ir Tener la auto de policía ¿Qué tal está pasando? No sé Espero que tengan algunas respuestas En la estación de policía ¿Qué? ¿Sos un policía? Sí Leon Kennedy ¿Tienes? Claire Claire Redfield Just Queen ¿Live around here? No Looking for my brother He's a cop too Well Es una buena cosa Que nos encontramos Nosotros No sé Qué esperar No sé Qué esperar De que nos vamos a morir Ocho mil veces Es pésimo Para este tipo De juegos Yo no entiendo Por qué El Resident Evil 3 Es tan malo Pero dicen Que el 2 Es muy bueno Resident Evil 3 Dos Lo único que sé es que vamos a estar en problemas Porque siempre tengo problemas Con que se me acaban las balitas Pandemia Pandemia coronavirus Yo creo que no va a haber nadie en la comisaría Eso mismo Gracias Jonathan por darle like el stream Muchas gracias Yo creo que Claire tiene razón No va a haber ningún sobreviviente O mejor Nofo Houston tenemos un problema Houston tenemos un problema de nuevo Voy a salir ¡Tenía un zombie! La media cagadita Salgan rápido Va a flotar el auto Claire ¡Quién! ¡Quién! Dime que no murió Incendiada Ah ya Gracias Es hora de correr ¿Dónde está la comisaría? No tengo nada de balas Me gustaría saber por dónde Ah ya entendí Decía por dónde paso Claramente por aquí Coronavirus Gracias David Cuidado el like el stream Recién estamos empezando Deben estar todos muertos Deben estar todos muertos No esperes mucho Por aquí no Permiso chicos Permiso zombies No tengo balitas Permiso 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 Estoy con la pistolita Mal Logro desbloqueado Bienvenido a la ciudad De los muertos Oh Esta estaba en la demo Nice Espera a los alrededores Espera Frente primero auxilios Me gustaría que me dieran balitas Porque Ah gracias Eso quería yo Pero sabes que 6 balas No me van a servir de mucho Necesito más Que conveniente Que te digan justo eso Y vas a morir Va a estar convertido en zombie Un maldito zombie Ese es Cammy Ya guardé No necesito esto ¿Por qué la pistola se llama Matilda? ¿Alguien me puede explicar? Yo no voy a ir A buscar a nadie Hasta que me den Más balitas No voy a ir con 6 balitas A morir A la vida Este amigo es muy lento No puedo abrir Sé que tengo que ir Por el lado Derecho Abajo Pero igual Por si acaso Voy a ver por aquí Si hay loot Buena ¿Te acordaste Del comando? Alo Deme balitas Te vuelvo bienvenida A Raccoon City Lo sabías Aunque somos el hogar De la corporación Umbrella El gigante farmacéutico Raccoon City Es una ciudad Vibrante Dinámica Con una larga En esta guía Te presentaremos Algunos de los puntos De tenés Más insulares De la ciudad A la que me interesa Los fanáticos De la comisaría O sea Los lugares más horribles De la life ¿Me pueden dar más balitas? No quiero ir A morirme ¿Por qué está todo cerrado Con llave? Pensé que pasaba La pierna No Claramente no No hay balita En ninguna parte La primera La primera muerte Del juego Va a ser tan pronto Que Voy a sufrir Oye Este amigo Camina lento Y corre lento Aquí está todo cerrado Todo cerrado Ya Vieron aquí Si había balitas Ñom 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 Este hombre Corre más lento Que yo No tiene ningún No hace ningún esfuerzo Por correr Como que trota No corre Miren La lentitud Creo que tengo que ir Por aquí Keep out No importa Después nos vamos Ah Uff Uff Que harto que sirvió A prender ese botón Está un poco desangrentado Aquí Solo un poco Creo que en la demo Que era de esta parte Morí Jugando Por aquí Creo que probablemente Vaya a pasar eso Porque No tengo casi nada De bala Y estos bichos No se mueren De un disparo En la cabeza Me falta Un fusible A ver La puerta No puedo Que suena Unas zapatillas Denme más balitas Por favor Me asustaste Leon A ver ¿Se puede abrir aquí? Si Uff No sé si quiere ir por ahí Tú te vas a levantar Claramente Es obvio Que te vas a levantar Voy a apretar eso Y te vas a levantar O no No conozco muy bien Los juegos de terror Por parecer Voy a dar una conferencia De prensa Quizás cuando abra La puerta Es que no puede ser Que no haya nada Aquí Voy a abrir Voy a abrir la puerta Y se va a parar ¿Cierto? No No se paró Sospechoso A ver Usar el mapa La pantalla El mapa no solo te indicará Tu ubicación actual Y tu entorno inmediato En ella Verás puntos de interés Y objetos que hayan encontrado Pero que no Oye pero como dice Que ahí hay balitas Y que yo no las vi A ver ¿Dónde están las balitas? Debajo del zombie Te ha puesto Ahora si se va a levantar Este zombie Te voy mirando Te estoy vigilando Te estoy vigilando Odio que esté todo Tan calmado No puede pasar nada O lo de que esté todo Tan calmado Bueno Esto no estaba En la Este bolsito Tiene el último Baño de mujeres Uy Las peores cosas De los juegos de terror Son los baños de mujeres Está saliendo el agua Del water Qué poco higiénico Zombie Vamos Está todo muy calmado Hoy este hombre De verdad camina Demasiado lento Me estresa un poco Ya mira Aquí alguien se tiene que levantar Aquí alguien se tiene que levantar No puedo romper eso Llegué un poco tarde Ya está muerto amigo Está muertísimo Ya está mordido Te va a convertir en zombie Y aguanta Le dice el otro Qué asco Qué rico Delicioso Perfecto Perfecto Para Para Después de comer Cuál es lo de la gente Ya aquí te dice que La salida Hay que usar La estatua De la Diosa Poner Tres medallones Para que se abra la puerta Se baja como Un subterráneo Subes de la escalera Al estacionamiento Y después hay una Ahí está la salida Y los medallones Voy a sacarle una foto A esto Porque si no O si no Me voy a olvidar Ya En la demo Me demoré Tres siglos Adiós ¿Quién está ahí? Odio que no se mueran De un disparo en la cabeza Juego maldito Muérete De un disparo en la cabeza ¡Shit! ¡Suéltame! ¡Corre! ¡Corre! ¡No mires atrás! ¡Corre! ¡No mires atrás! ¡Shit! ¡No! Me dio a través Me morí Estoy muertísimo ¡Pégale con vida a todos! ¡No voy a gastar palitas! ¡Corre por favor! Apúrate antes que te comen los piecitos No me gusta que este juego sea tan gráfico ¡Me asquito! ¡Me asquito! ¡Morre Neidito! ¡Va a morir! ¡No Neidus! Siempre mueren ¡Siempre mueren! ¡No! 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 ¡Suscríbete! Correr siempre Ya. Cuchillo de combate. Nice. Nice, nice. Y ponlo en el inventario para usarlo. Este cuchillo se irá desgastando y se romperá cuando la barra se vacíe. No. Preparar. Cortar. Puedo usar sabra de contraataca en un espacio. Cuando un enemigo te atrape. Y solo podrás recuperarlo cuando lo derrotes. Shit. A ver. Y esperar que pasaran monedas. Ya. A ver. Aquí. A este tipo hay que ponerle medallones. Medallones que no tenemos. Entonces vamos a tener que ir a buscarnos. Encuentra los tres medallones. Aquí había uno. El que hay que poner. El que hay que poner en este coso para que use el medallón. Un león. Una. Una. Hojita. Ese. Una hojita. Esa hojita. Y. Un pajarillo. Pajarillo. Este pajarillo. Sí. Nice. Lo que no sé es dónde están los otros medallones. Y había un fusil allá que no tomé. Usar. Nice. Uh. Dame llaves. Dame llaves. Esta llave. La puedo botar. No me deja botarla. Ah. Pero esto. Puedo usar el cuchillo, ¿no? O no. No te puede sanar. Sí. ¿Por qué estaba con poca vida? Sí. Claramente estaba con poca vida. A medida que recibas daño, el indicador de salud de la esquina inferior izquierda disminuirá de bien atención. Y finalmente a peligro. Si tu salud está en situación de peligro, cura de con una hierba. Con una hierba. Que es la risa que sea una hierba. Terrible, ne, drogadicto. Un spray de primeros sirvios antes de que sea demasiado tarde. Ya, toma la atención. Ya, curémoslo un poquito. No quiero. Sí. Y ahora estamos bien. En realidad no sé por qué... ¿Por qué tengo dos pistolas? Bueno, ya no importa. Yo tampoco, Leon. Yo tampoco. Algo iba a decir y se me olvidó. Ah, que claramente estaba de mala salud si me mordieron. Lo que no tiene este juego, o sea, supongo... Supongo que después lo explicarán. Es por qué el... Leon, aunque lo muerdan, no se convierte en zombisito. ¿Es inmune? ¿El virus? Es muy gráfico. Te esquilo. No debería haber jugado esto. No debería haber jugado esto después de comer. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué? Está todo cerrado en este lugar. ¿Quién está aquí? Eso... Eso parece... No sé. Sospechoso. Creo que aquí puedo poner tablas para tapar. Pero no sé cómo agarrar tablitas, así que... Ay, no. Mila, ¿eres tú? ¿Deciso por darme un abrazo? Ya creo que de verdad las ventanas se pueden tapar con... Con... Tablitas, pero... Tengo que encontrar tablitas. Me voy. Rápido, por favor. Ay, ay. Yo decía... ¿Por qué no cierras la puerta atrás de ti? Es que... Estúpida. 25 de septiembre. La comisaría se ha transformado en un refugio temporal por el brote repentino. Todo el cuerpo de policía tiene órdenes. La seguridad de los ciudadanos es su máxima prioridad mientras acomodamos... A los problemas. 25 de septiembre. Esto fue... El mismo día. Uno de los refugiados nos ha atacado en mitad de la noche. Gigi. Ahí murió todo. O sea... Ya... Ya... Con... Que te ataque uno... Ataca uno... Y después... Ese ataca al otro y... ¡Aaah! De la muerte. Causando la muerte de un oficial e hiriendo a otros tres. La persona en cuestión ha sido reducida rápidamente. Creemos que ha sido alguien que se ha venido abajo por la presión. Eh... Pésima explicación. El día después. Una turba ha atacado a la comisaría causando numerosas bajas. Los supervivientes pudieron ponerse salvo tras las presiones de emergencia. Pero estamos rodeados y será difícil escapar de este lugar. No podemos arreglar las comunicaciones así que permaneceremos aislados. El día después. Ha habido otra trifulca en el lado este de la comisaría sobre la una del mediodía. Han muerto doce personas y solo quedan unos pocos supervivientes. Todo está sucumbiendo al caos. David Ford. Hay balitas aquí. ¿Me lo puedes decir, papá? No. ¡Calma, mujer! ¡Mila! ¡Mila, cálmate, por favor! Conversemos las cosas. No quiere conversar las cosas. Oye, no digas que la mata, oh, Dios. Estos streames lo pueden ver, niños. Lo siento, mira, te tuve que matar. Tus ansias por los abrazos fueron muy grandes. ¿Qué es esto? ¿Qué puedo hacer acá? ¡Oh! No sé si era... Quería ver si la puerta... Rayos. Ya no puedo pasar por ahí. Bueno. Parece que se le ha quedado atascado un snack. En esas máquinas siempre se quedan estas caras, cosas. Es lo peor. Bueno, que estés bien, amigo. Ojalá logres sacar tu snack. Pólvora. Pólvora. Bacán. Para hacer... Balitas. Usos de la pólvora. Necesito dos pólvoras para hacer... Munición. Necesito... Pólvora y pólvora de alta calidad. Para escopeta. Y... Dos... De alta calidad para la... La Magnum, supongo. No queda mucha munición en la comisaría. Así que usa bien la pólvora que encuentres. Cada arma requiere munición distinta. Así que presta atención cuando las combines. O no conseguirás lo que necesites. Bueno. Solo necesitamos de pistolita. Informo de operación. 28 de septiembre a las 2.30 de la mañana. Estoy solo con otros tres. Sin armas, sin munición. Y tanto pelear nos ha agotado física y mentalmente. No sobreviviremos. La oficial Felix sugirió que escaparamos por las cloacas. Al parecer hay un túnel secreto bajo este lugar. De cuando todavía era un museo. Descarté su idea antes. Pero ahora no suena tan mal. Sí. No tenemos pruebas. ¿Cómo era el meme? No tengo pruebas pero tampoco dudas. No recuerdo. De que hay un túnel. De que las cloacas no estén tan bien infectadas. Pero tampoco quiero esperar aquí a la muerte. Es poco probable. Pero voy a intentar averiguar lo que pueda sobre ese meme. Bueno. No creo que hayan logrado escapar. ¿Qué pasó? No. No. Adiós. Estoy cerrado. Ya a ver. Hombre. ¿Por qué hay otro? Parece un vampiro más que un zombi. Ahí está. No tenemos pruebas pero tampoco dudas. Ya. Primera tarea del novato. Leon Kennedy. Te vamos a asignar un caso muy especial como primera tarea. Tu misión es abrir tu escritorio. ¡Guau! La clave de tu éxito está en las iniciales de nuestros nombres. Introduce las letras en el orden de nuestros escritorios. Hay dos cerraduras. Una en cada lado de tu mesa. Segúrate de abrir ambas. En general, tu primera tarea es recordar los nombres de tus compañeros. Pero ya te habías dado cuenta, ¿verdad? Suerte, Leon. Por cierto, es posible que te cueste sacarlo en la respuesta clara. Es recordar. Ya. La clave son las iniciales de los nombres. O sea, yo soy pésima en eso. Así que vamos a sacar un... La besito. ¿Escucharon cómo abre mi... Mi... Estucha. ¿Escucharon cómo abre mi... Casi rompimos. Y vamos a anotar en una hojita... Las cosas. Iniciales de los nombres. Alégrate de no estar aquí, novato. Ja, ja. Bueno, ya está aquí. Ya. Son tres en cada lado, al parecer. Sí. Tres en cada lado. Entonces es... M. No asustaste, imbécil. No te dio... Permiso. Para asustarme. Le pegué en el hombrito. Te moriste, ¿cierto? Te pisoteo. ¿Es G? ¿Es M-R-G? Te voy a creer. Ya. Lo buscate en internet, ¿cierto? Yo sacando un lapicito, un papelito, todo preparándome. Y bueno. No hay... Pero eso es igual. Cargador extendido para nuestra Matilda. Nice. Logro bloqueado. Esto es personal. Logro bloqueado. Manolo de SuperMH. Nice-u. Y eso sería todo. No hay nada más. ¿No me quieren dar más balita o algo? ¿Una llavecita? ¿No? De verdad me estresa demasiado que este tipo cambie tan lento. Una caja fuerte que no puedo abrir. ¿De verdad uno entra aquí a nada? ¿De verdad uno entra aquí a nada? ¿Es real? Siento que voy a salir y no va a ser buena idea. ¿Habrá algo más por aquí? No, necesito una llave. Está lloviendo fuertecísimo aquí. Adiós. Quédate ahí atrás de la puerta. No dieron brazo. Pero, oye. Oye, pero ¿por qué tanta violencia? Perdí una bala. Las balas que son preciadas en este juego. ¿Tienes algo que darme? ¿Pero atacarme, estúpido? Mila, eres tú de nuevo. Mira, una hierbita. Hierba verde. ¿Qué será esa hierba verde? Talas de madera. Nice. Esto es para tapar las... Las cosillas. Beneficios de las hierbas. Desde la antigüedad hemos usado plantas para curar heridas y enfermedades. En este libro vamos a tratar tres plantas noticias de las montañas Arcway. La hierba verde puede curar heridas básicas. Mientras que la hierba azul se usa desde antoño para contrarrestar venenos. Ok, entonces azul, si nos envenenamos, verde para curar heridas básicas. Esto no te lo dicen en Arc. Entonces, tú te enfermas y después a la vida. Que adivines tú cómo te curas. En cuanto a la hierba roja, es muy llamativa, pero no ofrece beneficios médicos. Al menos eso se creía hasta ahora. El bien sabio es que combinar varias hierbas produce mezclas que aumentan sus efectos y se ha descubierto que la hierba roja puede ser importante si se mezcla bien. Según un experto en medicina acética o biólogos chinos, siempre perroso. Mezclar hierbas azules y rojas produce una mezcla que aumenta la resistencia de que él la tome. Entonces, la verde, básico. La azul, veneno. Y azul y roja, resistencia. Estoy anotando esto porque me olvido ya. Nosotros estamos atisbando todo el potencial de estas plantas y su capacidad para curar. Con una mayor investigación podríamos tener resultados aún mejores. Valitas, nice. Gimme, gimme. Pólvora. Hicimos más valitas. Ya, ahora sí. Ahora sí. ¿Qué hay aquí? Aquí puedo guardar cosas. ¿Cómo dejar eso que no sirve para nada? ¿Qué es esto? Luz, felicidad, tranquilidad. Hierba roja. No sé sinceramente qué tengo que usar aquí. Los negativos continúen evidencia. Dejar siempre bajo custodia. Bueno. ¿Qué será? Creo que no podemos hacer nada aquí por ahora. ¿Salió el tipo de aquí o no? Sigue ahí. Quédate ahí. No voy a poner las tablitas aquí porque es más importante poner las tablitas donde están las... Donde están las ventanas abiertas y voy a decir. ¿Qué tipo me abrió la ventana? Robor máximo para ti. No te voy a matar. Hola amiga, ¿tienes algo para mí? No puedo. Agarra. ¿Por qué escucho? Escucho eso, me importa. Por todas partes, rayos. Les vamos a matar a uno, por culo. Loco, te pegué. ¿Qué tengo? ¿Se mueren con tres disparos en la cabeza? Iba a decir que se murió con dos, pero claramente no. Si tú tienes algo, pásamelo. Valida. Así me gusta, que me den hartas validas. No puse tablita porque pensé que no iba a romper la ventana. Pero la rompió. Aquí falta algo. Me achuté. Ya, de nuevo con sus claves malditas. Uh, cartuchos de escopeta. Pero no me caben en ninguna parte. Sí, sí. A ver, y si combinamos... Si combinamos esto con esto... ¿Qué regla de lo agadicto? Uh, restaurará toda tu salud. Está bueno. Pásame las valitas de escopeta. Porque no sé qué me va a servir si no tengo escopeta. No hay nada. Puso un botón para encender la lámpara correspondiente. Ábrela, encendiéndola. Todas. Le voy a pulsar los botones en orden. No sé de qué estamos hablando aquí. Le voy a pulsar los botones en orden. Pulsar el botón equivocado. Ahora que todas las luces se apaguen. Y tendrás que empezar todas las secuencias de nuevo. Te digo la clave. Terrible. A ver, vamos. Voy a botar las... Las balitas. Chau, balitas. No podré recuperar el objeto después de... Se hacer tener... Rayos. O puedo botar... Están escuchando la lluvia. Voy a botar la tablita. Esto es más importante. Dice que es un objeto clave. Mira, aquí parece que hay que encender todas las... Todas las lucecitas. ¿Qué? Adiós. Soy muy estúpida para esto. Y perdí mi tabla. Ya dime la clave de esto. Hola, ¿cómo estás? No hay nada por allá, así que que estés bien. Está lloviendo muy fuerte. Solitas, gracias a Dios. Recién me di cuenta que tengo dos espacios de bala ocupándome. Así todo mejor. Esto también tiene clave, ¿really? Todo tiene clave aquí. La de abajo es cap. Vamos a ir inmediatamente. Terrible. Tú no estabas muerto. Te había matado, estúpido. Aunque ha servido de nuevo. Denme el loot. No había nada bueno. Unas balitas de escopeta. Todas iútiles. Está asustante. DSM la de arriba. Ya, vamos a ver. Lego. Escucho un grrrr. ¿Quién hizo grrrr? ¿Quién hizo grrrr? Unición de magnum. Probablemente la odio porque odio a la magnum con my light. Siempre odio a las magnum en mi vida. Una llave. ¿Viste? ¿Y ahora dónde pongo la llave? Voy a tener que... Voy a tener que botar las balas de la magnum. Escucho un grrrr. Adiós balas de magnum. Hola llave. Lo malo es que no te dicen de dónde es la llave. Hay mil puertas cerradas. ¿Quién hizo grrrr? ¿Algo malo está pasando aquí? ¿Aló? Ver archivos. Tap y después el. ¿Y qué necesito? ¿Para qué necesito? ¿Para qué necesito? Ver los archivos. ¡Uy! No me cabe nada. No puedo agarrar nada. No me cabe absolutamente nada. Leon, ¿por qué no tienes una mochila donde puedas guardar más cosas, por favor? Lo vi ahí arriba. Y me asusté igual. Uh, nice. Estoy en un lugar muy iluminado. Esas cosas me gustan, pero wait. Me gustaría que me dieran... ...una mochilita. ...una C4. ¿Por qué quería activar una C4? Garabatos de alguien. Malditos imbéciles trajeados. Me han echado. Con lo que he hecho por ellos. Pero si tiene que ser así, que así sea. Me divertiré un poco por mi cuenta mientras todo se haga a la... ...pip. He cerrado todo ese cerdo en una jaula de metal y he colocado C4. Tan solo tengo que detonarlo y hasta la vista, amigos. Pero acabar tan pronto no es divertido, así que mejor le doy a ese lunático con delirio. Salvo por lo que chillar de verdad. Sí, quizás le dé un juguetito y le diga... ...mata quien esté a tu lado y salvará a los otros. Me pregunto qué hará. Hablas de justicia y orgullo. ¿Pero cuántas veces arremetiste contra mí, tu superior? Sí, eres tan buen pobre y tan bueno que debías morir. Dios, qué divertido. No, me hace falta música. A mí me hace falta música. ¡Eh! Una riñonera. Gracias. Gracias. Ahora puedo llevar más objetos. Eso era lo único que estaba pidiendo. No sabía que se llamaba riñonera, pero... ¿Habrá loot por aquí? Sí, como para que... ...sea... ...importante detonar eso. ¿Se puede detonar con un disparo? No. Ya. Pero espérate, si estoy acá, todavía no puedo ir. Voy a dejar a ese zombie... ...chupeteando al otro. ¿Puedo saltar o no? ¡Puedo saltar! ¡Puedo saltar! ¡Puedo saltar! Yo que quería ir a la portita de ahí, pero... ...ni modo. Se pueden mover esos libreros para poder pasar. Oigan, ¿se pueden calmar un poco? Aquí está el caballito Caballito blanco, llévame aquí Ya, aquí Aquí va Los pescaditos Esos Después va un escorpión Y después va ¿Qué es esto? Hay un dibujo como un jarrón parece Eso ¿Y esto qué es? ¿Una pita? Nueva planta de superhéroes de la comisaría Nice Hay tres pisos aquí Me voy No puedo Oh fuck ¿Quién te dio Permiso Para abrir La puerta? Hay mucha gente A ver gente Pónganse filita Pónganse filita O me van a dejar el espacio Para pasar Hay que No me dieron el espacio Corre Después vendré Para acá Y ver todo eso De De los libreros Y bla 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 Por ahora no Por ahora mire A dejar el medallón Espera acá Nice Hice más balitas Escucho Escucho sonidos extraños Ay Odio el inventario Esto Me voy a llevar Esto Oye Caio Chao Chao pescado Por aquí no había nada Chao Pescado Esta puerta No sé si Ah no De aquí venía Estoy mordisqueada Ya Parece 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 como un vampiro Más que un Chao Se murió un disparo En la cabeza What ¿Qué es este milagro? No puedo abrir aquí Wait ¿Y cómo me devuelvo? ¿Cómo me devuelvo? ¿Cómo me devuelvo? Si no puedo entrar por acá Mamita Oh ¿Qué hay aquí? ¿Otro código Rilly? ¿Qué hay? Otro cuchillito Parece que es pólvora Balitas Balitas Oh Hay bastantes cosas aquí Parece que al teclado de las taquillas le faltan algunas teclas Sugiero que quien sea responsable de ese Pip Encuentre las teclas de repuesto Y lo arregle ya ¿Sabes quién eres? No sé si no la cagaría de esta manera Uy ¿Qué vaso? ¿Quién está afuera? A ver ¿Qué está haciendo de eso aquí? Bueno Eh No sé ¿Qué está pasando? Respeto No sé cómo devolverme Ah Quizás la llave es de aquí Podría ser A ver ¿Sí? ¡Yay! Me da risa como el tipo Sigue tecleando Se está muriendo Pero sigue tecleando ¡Es Claire! ¡El amor de mi vida! Yo quería jugar con Claire Y ustedes no me dejar Pero voy a dejar El medallón primero ¿Y cómo me dijo? ¿Dónde tenía que ir? ¿Dónde tenía que ir? Me olvidó A la sala de oeste Vale, si quiere Ya Pero 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 No sé qué iba a decir Cuarto oscuro A ver si No quiero guardar Aquí Voy a dejar Esto Ahí Y Salida Este Dijo ¿Y cuál es la salida Este? ¿Aquí? Ah no Porque eso O este Este ¿Cuál es la salida Este? No sé No Wait La salida Este ¿Es por ahí? Por aquí Donde acabo de ir Y casi muero Donde entramos Por primera ¿Tú crees que iría Ir por ahí? ¿Y morir? Oh Rayo Este Él Este No Igual No tengo Cómo pasar Para allá Según yo No No quiero ir No puedo ir Gracias Gracias No puedo No puedo entrar Por ahí Entonces ¿Cómo voy? Al este Si no puedo entrar Voy a ver Por aquí Porque aquí Habían creo que Unas puertas Cerradas Y no sé Si con la llavecita Se puede abrir Así se debería No había visto Esta hiervante La droga La droga Salida Salida de emergencia Ahí hay una salida What? Hay una hierba Pero miren esto O sea Esto parece No es necesario Que les diga Que parece Claire Claire No me interesa El tipo Que se murió Claire La mejor La mejor Oh Upsis Ah ya se aman Se conocieron Hace 10 minutos Y ya se aman Eso es Eso es No Claire De nuevo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Se murió Se murió Se murió Más Arvin Balitas No sé cómo guardar Las balitas Siempre Siempre lo mismo Siempre lo mismo Prefiero Más balitas Que nada Parece que cuando me dicen No No sé si es no De no Qué terrible O no Estás haciendo algo mal No wait Porque estoy aquí De nuevo Muérete Muérete No la chunté Para nada Así Gastando todas las balas Para nada ¿Qué hay aquí? Muchos zombies Polvora Eh Auxilio No puedo guardar cosas Hola Eh ¿Cómo estás amigo? Yo solo vengo pasando Para quitar eso de la puerta Componente electrónico Ah Esto lo necesitaba ¿Por qué voto? Viene mucha gente Por muchos lados Eh Ay Diosito Viene gente Por muchos lados ¿Qué tienes tú? Más balas ¿Por qué vienen tantos zombies Por todos lados Fuck Fuck No puedo votar esto Shit ¿Qué voto? Esto restaura Todo mi salud Y esto Gran parte de mi salud Voy a votar El spray Entonces Me voy a llevar ¿Qué pasó? Saltó a la mesa Adiós Justamente Quédense ahí Apúrate No puedo cerrar No importa ¿Dónde está el negro? ¿Se murió? Ah no Ya ¿Y a qué vine? A nada A nada Vine No sé No sé si tengo que volver Por allá No lo veo necesario Se quedaron los zombies allá Así que bien Ahora lo que necesito saber Es dónde está El otro medallón Hasta la próxima ¿Dónde está el otro medallón? Perdí bastantes cosas Por ahí Polvoral Granada Cegadora Voy a tratar de ir arriba Pero por el otro lado Yo dejé la puerta abierta Para que los zombies Lleguen y se coman En negro Ves compañera De ver Organizar objetos Puedes decidirte de objetos Que ya hayan cumplido Con su propósito O cualquier otro objeto clave Con el ícono Del ticket rojo Para ello exige La O sea El exige Elige la acción Descartar O sea Ahí a la llave Parece que ya cumplió Su Su vida útil Así que La vamos a descartar Entramos a La biblioteca Cuando habían Como 8000 zombies ¿Quién grita tanto? ¿Qué pasa? ¿Por qué se están todos? Otro cuchillito Debería usar el cuchillo En vez de disparar ¿Cierto? Creo que tengo que mover Las cosas de ahí Para pasar ahí Pero siento que sería Bueno matar A los zombies Antes de Me va a poner nerviosa Estar con zombies Al lado ¿Qué pongo ahí? ¿Esto? Parece que tengo que Buscar una herramienta ¿Y dónde está esa herramienta? ¿Me pueden Explicar? No la había visto En ninguna parte ¿Por aquí? No por aquí venía ¿Qué es esto? Un libro Libro rojo ¿Acaso el libro rojo Me va a servir Para mover Esa herramienta? Doble objeto clave Objeto artístico Un trozo de plástico Con forma de libro Parece que En algún punto Estuvo unido Una mano Probablemente Hay que ponerlo Como en una estatua O algo así ¿Dónde hay Como una estatua Una mano Algo Aquí claramente No recuerdo Haber visto Apareció de repente No Estúpido Respeto No he visto No recuerdo No recuerdo haber No recuerdo haber visto Una estatua O algo Por aquí No hay ninguna estatua O algo Con forma De mano ¿Se imaginan? Si el ver libro Va a ponerlo aquí Usar Lo intenté Había una estatua Creo que por algo ¿Por qué sigo Escuchando zombies? ¿Será aquí? Espérate Parece que El otro medallero Lo tiene ahí El otro medallero Lo tiene ella Lo necesito ¿Y el libro Va ahí arriba? ¿Ya? ¿Cómo abro esto? ¿Cómo hago Detonar Uno C4? Con el libro Y dale ¿Cómo detono? Según yo Disparando Disparando La C4 Disparando La C4 Se podría detonar Oh No es necesario Que la detone Sino que Puedo usar El cuchillito No No ¿Cómo rayos Esto es nuestra cosa? Auxilio Nunca vi nada Que Fuese Como para detonar La C4 Nunca vi un objeto Que fuera para detonar La C4 O si Aquí ¿Qué es esto? Lo coqué El superviviente Considerad esto Un regalo Para quien Tenga la mala suerte De seguir con vida Mantened el ojo abierto Si veis a esos cabrones Que parecen desollados En vida Los leakers Son ciegos Pero su oído Los compensa Con creces Así que mientras No vayáis por ahí A los locos A tiro limpio Deberíais poder Pasar desapercibidos Creo En cualquier caso Haced como mi abuela Y me veo Sabas De los tugas ¿Entendido? Bueno No quiero irme Pero deberme llamar Y tengo que Vengar a mi amigo Hay un detonador En una ducha Ya Yo sé dónde Están las duchas Ahora el problema Es El problema Es que no puedo Entrar a esas duchas Porque necesito Una Poder Usar las llaves Para cortar No creo Necesito como Un Una llave Llave de estas Que se giran No llave de Puerta Porque aquí están Las duchas Poderé sacar La llave De aquí No Pero a ver No puedo pasar Por aquí Necesito Necesito algo No me sirve esto ¿Qué pasa? Me muero Si no Debe estar tan caliente Pasa corriendo No Y así es como Vamos a terminar El light Porque no tengo idea De dónde están Esas cosas Yerba roja Me voy a curar Y aprovechar De usar La hierbita Y me llevo No sé dónde puede estar La llavecita Para las duchas ¿Oye? ¿Puedes? ¿Pueden dejar De aparecer Zombies De todas partes ¿Qué? ¿De dónde ahora? Puff by Puff by Están despertando Todos los zombis Todos los zombis Buena Corey ¿Cómo estás? Despertaron Todos los zombis Y yo No tengo idea De dónde ir Oh Oh Yo exploté La cabeza Si tan solo Jugar así En Valorant No sé Dónde está La llavecita Para entrar A las duchas Una caja fuerte Puede ser En la oficina En la oficina Este está La manivela Redonda ¿Dónde Rayos Queda En la oficina Esto es En la oficina Oeste Ok Ya En la oficina Este Y para ir A la Este Tenemos que ir Por arriba ¿No? Ah no Porque ya abrimos Acá Pobre negro Está muriendo F El Corey Ok F Tenemos todos Bajo control Aquí Aquí está Donde están Los ocho mil Zombios Esperándome ¿Para qué gritas? No hay necesidad Shit Respeto Una granada Cebadora Una hierbita Que vamos a combinar No quiero La granada Cebadora Quiero Mila Me mentiste Haciste Que entrar Aquí Apuro Morir No quiero Pólvora Quiero la manivela Danza la manivela Eso quiero Aquí estaba No te dije nada No dije nada Adiós Ahora sí Voy a poder danzar La manivela Tranquila Oh Aquí hay otra hierbita Ya Ni me acuerdo Donde estaba En las duchas Soy terrible Para la orientación Ya Y dale Chao Chao Que estén bien No sé ¿Cómo siguen apareciendo? Si ya los maté Perdón La media vuelta Para llegar a la ducha Ya A ducharse Tú te vas a parar ¿Cierto? No te vas a parar Solo te vas a caer ¿Qué es esto? Pólvora Nada No voy a agarrar la pólvora Porque aquí tengo que agarrar El detonador Así que Está sentado de pana Bueno no tan de pana Porque se cayó Ay Este Inútil No quiero examinar Se le veía Bastante cómodo Estaba a playa ¿Qué? 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 Ni cagando voy para allá Ni cagando O sea No 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 ¿Qué es esa monstruosía? ¿Puedes apagar la linterna? ¿Leon? Parece que aquí no se puede apagar la linterna No quiero ir para allá No quiero ir para allá Si me pagan un millón de pesos Yo voy para allá Pero así a la vida Porque quiero, porque no Pero este tipo Mira los pasos de este tipo No sé si puede ir sigiloso A ver Ah, gracias Gracias, obviamente Al toque No tengo otros controles, por favor Decía que tenía que ir piola y no te veían Pero este tipo hace un ruido horrible Bien Mira Mira estos pasitos ¿Quién nos escucha estos pasitos? Vamos a ir así Apretando la W De una en una Siento que me da A escuchar Soy caca de miedo Chau, que estoy bien Ya Aquí que tenía que buscar el detonador ¿Cierto? Aquí hay una fórmula de calidad amarilla Más palitas de escopeta Me dan tantas palitas de escopeta No sé para qué Porque no tengo escopeta Tiene nada cegadora No me la voy a llevar No tengo espacio Un tarro Parece que hay que ponerle un disquet A ese tarro Ese es Windows Windows 1 Windows 95 Dicierta la llave electrónica en el puerto de USB Ah, ya No Va a estar antiguo esto Tiene Tiene puerto de USB Necesitamos un USB Para entrar ahí Reel De hacer 8000 cosas Voy a estar 3 años en la comisaría De entrar aquí ¿Para qué? Para morirme de susto con el líquera afuera ¿Qué hay acá? Es una pila Es una pila Y No me cabe en ninguna parte Houston tiene algún problema A ver, vamos a botar Una de las hierbitas Aquí es una caja Ni fuga Pasa Pasa de la oficina 2F de los Stars A la oficina Oeste Que fuese crujido No fui yo La combinación es Izquierda 9 Derecha 15 Izquierda 7 ¿Qué? Ok Voy a botar Una de estas hierbas O podré combinarla Así como Me voy a poner dos No, no puedo combinar Vamos a botarla Nos vamos a llevar esa pila Que no No sé para qué sirva Voy a cargar la linterna Que se yo Y Bueno Aquí no está nada De lo que podemos Se fue el líquera Pero no voy a correr No se fue No se fue Napo No se fue Napo Ese Ese bichito Ay mamá 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 No se puedes poner ahí arriba Para que yo pueda pasar para allá amigo Serías tan amable Eso, 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 eso Eso, eso, eso No, pues no Pues no bajes Auxilio Auxilio Me decían No he guardado Se fue para allá el bicho creo No voy a correr No voy a correr Por ningún motivo Apurate ¿Por qué eres tan lento, Leo? No puedo entrar Necesito una llave roja Nice Pero no Ya había estado aquí Por eso me doy cuenta No No Ya voy a guardar Y voy a terminar el stream Porque Es muy tarde Hay que hacer tuto Para trabajar Después Después continuaré Necesito el USB Que no tengo ni Poder ir a donde estaba Voy a tener que buscar Uy Uy Se me lagué Se me lagué Ya empezamos Con la cuestión De nuevo No me interrumpas De la nada Siempre salen los zombies No sé por qué ¿Cómo está este negro? ¿Sigue bien? Sí Ya vamos a guardar Ya Listo Es todo por hoy Con Leon No puedo creer Que de verdad Haya llegado Claire Y que al final Igual no nos habíamos Podido juntar Con el encuentro Más corto De la live Pero bueno Pasa que cosa Ya jugamos Una hora A doce Bastante Eso Muchas gracias por ver Y nos vemos El jueves Para un próximo Live stream Chao Pescado Que estén bien